¡Ah! Quiero comer algo. ¡Ay! ¿Espera que quiero mirar en el móvil algo? ¡Hala! ¿La nueva oferta? Anda. Sí, pero uff. Voy a coger todo mi dinero. Me sobra. Madre mía, es que soy multimillonaria. Uff. Bueno. Voy a irme del pueblo y a coger y a comprar algo para comer, para desayunar. ¿Alguna pizza o algo? Uff. Acabo de acordar que tengo que coger mi patineta. ¡Wow! Bueno. Lo mejor no hago monedas, que la última vez que lo hice, me rompía algo, me partí. A ver, esto es una pizzería nueva, ¿no? A ver si hay alguien. ¡Arriba los manos! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué susto, bro! No, yo... Mira. Vente, cariño, cariño. Cariño, vente. Vale, vale. Pero, ¿qué te apetece para comer? Vente, vente. Pero tengo un regalito preparado. A ver. ¿Qué te apetece? Mira, caminamos. Eh, cariño, ¿por qué hay tantas sillas aquí? Porque estaba respondiendo, no, pues si venía el ladrón, que nos ha robado un poco. Mira. Ah, vale. No, 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 nada. Pero, ve, como tengo ya y hay una mejor, pues va a salir y a lo mejor puedes trabajar ahí. ¿Vale? Es que, mi cariño, me voy a enseñar al canto. Oh, yeah. Ah, vale. Ve allí. Puedo... ¿Puedo esto? Puedo trabajar aquí. ¿Qué maldito es que te dejaría? Bueno, mira, directamente me he trabajado ahí. De aquí un rato a día de hoy. No. bueno bueno yo voy a dar un paseo tatatata ahora ya tengo que ir donde el amigo donde pero donde estaría uno creo que es ahí aquí no hay nadie bueno voy a intentar hola 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 hay alguien aquí hola hola y así hola porque tú también trabajas aquí a mira hay un chico hay un chico que es amigo mío que se llama eric que es súper guapo que es igualito a ti sabes y que me dijo que quería visitar esta parte pero como no había nadie estaba cerrado voy a trabajar aquí por si viene mi amigo a comer aquí yo le hice voto no 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 pero si me lo dije me llaman mando yo de los dos vale es que asesinaron a gente asesinaron a gente al que 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 asesinaron a gente bueno bueno vale vale y si viene mi amigo eric tú tú bueno ehh yo soy Erick yo soy Erick yo soy Erick ah bueno no me dispares 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 tengo un poquito de sueño bueno vente a casa vente a casa cariño vente sí sí pero mira cogete cariño vente vente cogete a la patineta cogetela cogete bueno a ver sígueme eh sígueme eh sígueme eh que yo soy de nuestra casa y tú no sabes vente vamos a aportarles sígueme mira aquí está todo nuestro dinero vale todo esto es nuevo porque entonces no trabajaba ya lo sé sí espérate vamos a guardar todo esto aquí ¿no? a ver y no me digas que yo también trabajo por horas eh cariño vendiendo coches sí en esa tienda vente mira echa todo aquí echa todo aquí vente cariño echa todo aquí a la de nuestra cama bueno valga pero vente a trabajar acá voy vente a trabajar acá pero me tendría que coger un poquito de dinero ¿no? a ver vale ya bueno bye cariño uh cariño me tienes que enseñar a a a utilizar mi mi patineta eh porque no sé muy bien eh uuuh vale adiós cariño chao uuuh 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 por un pelo voy a poner aborcar mi patineta voy a meter dentro o tendría que entrar por aquí ¿no? sí tendría que entrar por aquí voy a entrar por la otra parte espero que no me roben uuuh 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 estoy escuchando algo raro pero bueno a ver uuuh uuuh ah hola cariño cariño hola vale es que estoy escuchando los tiros desde aquí y bueno ehh algún día yo quiero que venga alguna persona aquí espero que sea uuuh uuuh si ganao uuuh un montón de dinero eh tenía me llevo un poquito de casa y ahora tengo un montón ahhh uuuh ehh bueno no pasa nada si ya estoy en la entrada de casa blake tengo que abarcar la patineta como la tuya y también la tuya mira vamos a jugar un poquito ahora vale yo es que ya yo no se jugar al basket cariño yo tampoco ¿tienes un globo de agua? si vete vale vale cariño ¿por qué no jugamos a los globo de agua? vale what the fuck toma ja ja tu 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 ru tu 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 ahora te voy a hacer regalos como ven de conmigo voy ¿dónde estás? cariño que no he dejado el dinero en casa tranquilo he ganado más de mil eh ay vente 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 y que ahora te voy a hacer regalos de coche te gusta este coche? me encanta sube que te vamos a dar a buen puente uuuuh cariño ah cariño no 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 eh quiero quiero que algún día tengamos una moto porque tenemos patinetas y coche pero no te nunca tenemos nunca hemos tenido moto pues para que hablas aquí tienes un cuadro espérate que necesitamos un bloque gracias vamos a aparcarlo en casa wow vamos a aparcar el coche y esto todo acá en la entrada no 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 ya te hay que aparcar ahora vamos a por lo demás vamos po oh po po pa po 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 El coche lo llevas tú, ¿no? ¡Oh! ¡Que me choco! ¿Estás bien? No. No me puedo. No puedo. Me duele mucho la rodilla. ¡Ah! ¡No! Toma, toma. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Espérate. Espérate, ahora vuelvo, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! A ver. Ya me curo. Cariño, vente. Que necesitamos... Yo no necesito... Estoy corriendo a tope. ¡Ah! Necesito poner todo el dinero. Bueno, vale. Te voy a poner todo el dinero, ¿vale? Vale. Bueno. El... Es que hoy he conseguido demasiado dinero, ¿sabes? Pero háblate. Pero háblate, háblate, háblate. Voy a llevar un... Si queréis más vídeos... Así, chicos. Dejadle like. Si queréis más vídeos así. Como este. Bueno, chicos, vamos a hacer un perfectime, vente. Eric, vente. Afuera de... Afuera, ¿verdad? Voy, voy, voy. Cuando yo te diga ya, bailame, ¿vale? Tres, dos, uno, ya. No, bro. Tres, 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 dos, uno, un. No, quiero decir que tú al tres, dos, uno, al uno ya lo haces. Y el día para ti lo dejas. Va, cuando tú digas. No, tú, tú. Cuando llegas, casi lo haces, va. Uno. Casi. Tres, dos, uno. A ver. Tres, dos, uno. Espera, espera, espera. Tres, dos, uno. No, no, no conseguimos. Dices el tres, dos y al día lo has hecho. Vale, al uno. Tres, dos, uno. Pero para el día lo has hecho. Que lo estoy haciendo el uno. Mira, cuando tú digas, pero cuando tú digas. Pero yo, tú me oyes al ser recalcado. Dale, cuando tú digas, ¿eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tres, dos, uno. Es que me tengo que esperar, porque yo sé que tú me oyes al ser recalcado. Mira, lo voy a hacer cuando yo te lo digo. Y verás como lo hago antes. Tres, dos, uno. No puedo. Dale. Tres, dos, uno. ¿What the fuck? Tres, dos, uno. No, no. Sí, sí, sí. Bueno, chicos. Hasta luego. Tres. Espera, tú baila. Baila, tú baila, baila. Baila. No, el mismo baile, bro. Baila. El mismo baile. Yo después lo hago. No, baila, bro. Baila. No dejes de bailar, ¿vale? No dejes de bailar. ¿Has visto? Bueno, chicos, hasta pronto. Y nos vemos, ¿eh? Adiós.